Era de madrugada, por seguridad salió a buscar a su hijo, pero el peligro lo acechaba a él. Porque estos delincuentes que se movilizaban en una suburbán robada lo atacaron sin preámbulos para robarle su camioneta. Me intimidaron con cuchillos, me intentaron apuñalar las piernas primero, después pidiéndome las llaves. Y con extrema violencia lo arrojaron fuera de la cabina, en este portonazo en San Pedro de la Paz. Intimían a la persona con armas blancas, lo obligan a descender del vehículo, después en el video se ve que vuelven nuevamente hacia la persona. Volvieron más violentos, se querían las llaves y como no lograban poner en marcha el vehículo, culpaban a su víctima. Dentro de la locura de estos gallos que gritaban, todos corrían para acá, corrían para allá, entonces yo ni sé dónde estaban las llaves. Y como ese vehículo no, si no tiene las llaves en su interior no funciona, entonces se detienen unas cuadras. Pero al final lograron hacerlo andar y huyeron. El afectado sabe que pudo ser peor y los vecinos de Andalú en San Pedro de la Paz dicen que los robos aumentaron en cantidad y violencia. O sea, la camioneta del frente donde robaron el antenoche, también hicieron un portonazo, dos casas más allá. Yo por lo menos por seguridad de mis hijos al final ya como que no los dejó salir de noche solo, antes salían a caminar tranquilamente, ahora ni a palo. Tienen razón, porque según el sistema Stop de Carabineros, en el Bio Bio los robos violentos de vehículos aumentaron un 42,2% en comparación al año pasado. Medidas mínimas pueden ayudar a prevenir. Es importantísimo considerar la instalación de sistemas antirrobos adicionales a los vehículos, como son los dispositivos de rastreo GPS o inmovilizadores, que también la gente conoce como cortacorrientes. La Fiscalía ya ordenó peritajes al Laboratorio de Criminalística y al Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros para dar con la camioneta. ¡Gracias!